Bien amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de ahora vamos a ver el módulo 3, lo que es fertilización y manejo en el cultivo de pitahaya. Acompáñenme. Asociación Pataz, la coordinación de investigación agraria, capacitación en el cultivo de pitahaya actuando frente al coronavirus COVID-19. Plan de capacitación en el cultivo de pitahaya, módulo 3, fertilización y manejo del cultivo de pitahaya. Ya realizamos nuestra siembra, ya colocamos nuestros autores, llega el momento de hablar sobre fertilización de la pitahaya. Bueno, el abonamiento de las plantas consiste en adicionar al suelo materia orgánica descompuesta en la corona de la planta, al contorno de la corona de la planta. Esta adición se realiza con frecuencia de una, dos, tres veces al año al inicio de la campaña. Cada inicio de campaña debemos nosotros realizar nuestra fertilización, nuestro abonamiento, fuera de nuestro plan de riego, nuestro plan de fertilización que incluye aplicar las demás enmiendas. La fertilización debe realizarse en base a los resultados de ganar el suelo, para luego, como dijimos, elaborar un plan de fertilización para el cultivo. Las aplicaciones se pueden realizar cada dos o tres meses para procurar que la planta disponga de nutrientes en forma permanente y dosificada, de acuerdo al análisis de suelo. Evitando de esta manera la aplicación masiva de una vez por año, con riesgo de intoxicación y el aporte menos oportuno. Entonces, de acuerdo a cómo se va desarrollando la fenología del cultivo, necesitamos aplicar, de acuerdo a eso, la cantidad de fertilizante, la fertilizante que necesita, de acuerdo a la fenología que tiene, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tener nuestro resultado en el de suelos y hacer nuestro plan de fertilización, ¿no? Para la fase inicial de cultivo es necesario disponer de una buena provisión de nitrógeno, fósforo y potasio al inicio, ¿no? Al momento de la siembra. Esto favorecerá para que la planta forme adecuadamente sus ramificaciones y raíces, ¿no? Entonces, al inicio necesitamos aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Estas aplicaciones nos ayudan a mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo e incrementan la capacidad de retención de humedad y nutrientes, mejorando así la temperatura y la fertilidad del suelo, ¿no? Sirven para mejorar las condiciones físicas del suelo, como dicen, ¿no? Bueno, en terrenos con topografía irregular se recomienda efectuar aplicaciones de fertilizantes en semicírculos alrededor de la planta. Ya dijimos, nuestra cabellera radicular va a ser, es de 50 centímetros a 20 centímetros o a 30 centímetros de la planta hacemos nuestra fertilización, ¿no? En la parte superior del suelo para evitar que el lago lo arrastre hacia las partes bajas, evitando su rápida volatilinización, ¿no? El fertilizante debe aplicarse solo cuando haya suficiente humedad en el suelo, ¿sí? Las aplicaciones deben efectuarse en horas tempranas antes de que salga el sol o al atardecer, ¿sí? Yo aquí la temperatura nos jugaría en contra y no dejaría que la planta lo aproveche, ¿no? Entonces siempre recomendamos a primeras horas o en la tarde, ¿no? ¿Qué tipos de fertilización vamos a hacer en nuestro cultivo de pitahaya? Tanto la fertilización foliar como la fertilización al suelo al momento de la siembra, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de lo que es la fertilización foliar, que consiste en aplicar fertilizantes diluidos en la parte aérea de la planta. Para un mejor aprovechamiento, estas aplicaciones deben realizarse en la tarde, ya que en el día los estomas van a estar cerrados, ¿sí? Y el sol puede degradar nuestra aplicación, por lo que nosotros aplicaremos a partir de las 4, 4 y media tarde, donde la intensidad de los rayos solares es menos. Entonces, en ese momento se recomienda hacer las aplicaciones de manera foliar, ¿no? La fertilización en el suelo, ya dijimos, respiende bien, muy bien a las aplicaciones de nitrógeno, lo que ayuda a que se mantengan sanas y vigorosas, ¿no? Entonces, la fertilización se hace en forma de círculos a 20, 30 centímetros la planta, a mayoría de la planta se va ampliando el radio de aplicación, ¿sí? Comenzamos a 20, luego 30, de acuerdo a cómo va, va creciendo la planta, la edad de la planta y va aumentando su caballera radicular, entonces necesitamos aplicarlo a mayor distancia, ¿no? ¿Qué es poda de la pitahaya, no? O sea, ¿qué tipo de podas existen, no? Bueno, es lo más importante en el cultivo de pitahaya, ya que nos ayudará a tener buenas condiciones en la plantación y, por ende, mejor producción, ¿no? Bueno, el objetivo principal de la poda es dar una adecuada estructura a guía a las ramas, ¿no? Esto proporciona a la planta una adecuada aireación, buena distribución de los frutos, facilita el control de plagas, genera una buena distribución de nutrientes y una apropiada aplicación del sistema de riego, ¿no? Entonces, para eso nos va a ayudar la poda en el cultivo de pitahaya. ¿Qué tipo de podas existen, no? Existen varios tipos de poda, vamos a ver lo que es poda de formación, que tiene el propósito de guiar al tallo principal llegando a eliminar los brotes laterales hasta que alcancen un metro y medio de altura. Nosotros recomendamos un metro y medio de altitud, ¿sí? Y cortamos todos los brotes laterales que van apareciendo en el transcurso, ¿no? Solo necesitamos un tallo hasta el metro y medio, ¿no? Permite incrementar el área efectiva de exposición a la luz para la etapa productiva, ¿no? Permite ayudar a estimular el crecimiento de las ramas secundarias en la parte alta de la planta, ¿no? Entonces, al metro y medio realizamos el capado y estimulamos la emisión de las ramas secundarias, ¿no? Y luego ya salen las ramas terciarias que son las ramas que nos van a dar las flores y frutos, ¿no? Los tallos principales de las tres o cuatro plantas instaladas alrededor del poste deben ser guiadas de manera recta, siguiendo el recorrido del poste hasta alcanzar el metro y medio. Sujetamos con rafias o con cualquier otro material biodegradable evitando el uso del hambre para no dañar los tallos, ¿no? Ya sabemos que la pitahaya crece rápido, lo amarramos con alambre, nos le damos espacio de que expanda y lo podemos cortar, ¿no? Los tallos principales a llegar al metro y medio de altura y al ser ubicados en el centro del neumático de la llanta deben continuar su crecimiento sobre el neumático dejando tres a cuatro filocladios por planta a fin de que se extiendan y continúen su crecimiento dando lugar a las ramas laterales, ¿no? Formando una especie de paraguas o sombrilla. Una vez que realizamos el capado la recomendación es dejar entre tres o cuatro brotes, podríamos decir, brotes que van a salir por cada tallo y esos van a ayudar a formar el tipo de paraguas o sombrillas que nos dicen, ¿no? Entonces, nuestra poda de formación la hacemos durante el desarrollo de cultivo hasta alcanzar el metro y medio de altitud. Una vez que está arriba vamos a realizar nuestra poda de producción, ¿no? Bueno, esta poda consiste en despuntar al cladodio adulto eliminando entre los 5 a 10 centímetros el extremo del lápiz de crecimiento, o sea, es el capado que nosotros llamamos, ¿sí? Para de ahí a que hagan el brotamiento de las ramas secundarias, ¿no? Se despuntan los filocladios terciarios que tengan una de tus superiores ascendentes de centímetros de longitud, ¿no? Si son muy grandes debemos cortar porque si no va a llegar hasta el suelo, ¿no? Se eliminan los tallos y brotes improductivos que se encuentran en la parte interna de la planta. Va a haber brotes que nunca van a florear, que nunca van a dar nada, simplemente no se están consumiendo nutrientes, entonces hay que identificar esos brotes y a eso debemos eliminarlo, ¿no? Bueno, con este tipo de podas se logra concentrar la producción en las ramas con mayor potencial productivo, en las más gruesas, en las más fuertes, ¿sí? Y vamos a tener mejor rendimiento, ¿no? Se realizan después del primer año, se debe de haber establecido justificaciones donde la planta alcanza mayor vigor, ¿no? Otro tipo de podas es la poda de raleo, que es una actividad que requiere mano de obra intensiva, ya cuando nuestras plantas estén en su tercer, cuarto año, vamos a ver que vamos a tener bastante filocladios, entonces necesitamos eliminarlos, ¿no? Necesitamos hacer una poda de raleo, ¿no? Y necesitamos capacitar a esa gente que lo va a hacer, no es solo cortar por cortar, entonces necesitamos capacitar a la gente que domine las técnicas para no malograr a la planta, ¿no? Eliminamos tallos improductivos ubicados en la parte inferior, mejoramos, mejora la circulación del aire entre los esquejes, ¿sí? Al ver menos esquejes arriba va a haber mayor circulación de aire, ¿no? Y al ver menos esquejes va a haber mayor exposición a la luz solar y la mejor densidad de tallos evitando el peso excesivo que derribe al tutor, ¿no? Entonces, si identificamos sacar ya nuestros esquejes en esta poda de raleo, podríamos sacar ya nuestros esquejes para una nueva producción. Poda sanitaria. Esta es la que elimina las vainas afectadas por enfermedades, por ataques de insectos, ¿sí? Entonces, las vainas son estructuras triangulares que rodean el tallo de leños, ya dijimos los esquejes, ¿no? Se corta con tijera el material afectado y se saca de la plantación o se entierra o lo quemamos, ¿no? Si no está tan mal, inclusive lo pueden dar a los animales que también lo van a comer, ¿no? Esta poda debe efectuarse siempre cuando hay esquejes que estén afectados por plagas y enfermedades, ¿no? Acá hay algo importante, todas las podas deben utilizar tijeras desinfectando estas después de cada corte con lejía o algún otro fungicida, ¿no? Después de cada corte necesitamos desinfectar la tijera, ¿sí? Porque aplicamos cicatrizante para evitar el ingreso de enfermedades por la herida que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Otra actividad que debemos hacer en caso tengamos tutores vivos y por ende alguien colocó tutores vivos, bueno, se hace con el fin de evitar competencia entre estos y el cultivo, ¿no? Entre el tutor vivo y el cultivo hay una competencia, ya lo dijimos, entonces lo hacemos por eso. Y a la parte, mejoramos la exposición solar aumentando la producción de flores y frutos, ¿no? Se reducen los daños por plagas y enfermedades, ya que los chipones de las plantas sirven de hospederos a las enfermedades fungosas y escondite a los insectos, entonces para evitar eso hacemos la poda de tutores. Facilita las labores culturales en el cultivo, tanto para las aplicaciones foliares o para otras actividades en general, ¿no? ¿Qué recomendaciones debemos tener acá en este modo, ¿no? Fertilizar de acuerdo a las de suelo, ¿sí? No fertilizar solo por fertilizar, necesitamos un análisis de suelo para realizar nuestra fertilización, ¿no? Tener en cuenta las diferentes podas para tener un campo limpio, sin plagas y enfermedades. No olvidar que al realizar la poda de tutores para no tener plagas y enfermedades, ya que son los hospederos, en caso de colocar tutores vivos, ¿no? Y lo último es no olvidar desinfectar las herramientas después de cada poda, ¿sí? Para evitar el paso de enfermedades, no el contagio de plagas, de enfermedades que podamos pasar de una planta a otra, ¿no? Bien amigos, ¿qué te pareció el video? Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en hacérmelo saber, déjame un comentario aquí en la página o en el botón de WhatsApp que está a continuación, ¿sí? Si quieres más videos, síguenos en la página, sigue nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima, amigos.